Este 10 de febrero en horas de la tarde se estará llevando a cabo la Peña Cultural en conmemoración de los 100 años de la Unión Sindical Obrera, por lo que desde hoy han venido adelantando labores logísticas, razón por la cual se encuentran cerradas algunas vías cercanas a las instalaciones del sindicato donde se llevará a cabo este evento. En este momento se encuentra cerrada la calle 52 con carrera 30 hasta la carrera 24, ese cierre de viejo va a estar todo el día cerrado y tenemos el plan de contenencia con nuestros compañeros alférez que se encuentran allá en este momento apersonándose de este cierre de vía. El comandante encargado de tránsito y transporte recomienda a la comunidad usar vías alternas para de esta forma evitar la congestión vehicular en este sector de la ciudad. Sí, ahorita se está tomando como vías alternas la avenida Circunvalar, la calle 60 y la calle 50 para irnos hacia el sector comercial. Sí, ese cierre de vía está hasta el sábado a mediodía, que es cuando ya terminan de quitar las tarimas y eso de la vía y se da para el flujo normal a la avenida Ferrocarril. Estos cierres viales estarán de forma permanente hasta el día sábado en horas de la tarde.